Con el fin de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, seguidamente vamos a realizar un ejercicio muy sencillo para determinar el equilibrio en un mercado. En este sentido consideraremos, por ejemplo, las siguientes funciones de oferta y demanda. La cantidad ofrecida sería igual a menos uno más el precio. La cantidad demandada sería igual a 26 menos dos veces el precio. Siempre que intentemos resolver un problema tenemos que plantearlo gráficamente, porque así sabemos lo que tenemos y sabemos lo que se nos pide. En este sentido, seguidamente dibujaremos un plano euclidio, en donde en el eje vertical estableceremos la variable precio y en el eje horizontal la variable cantidad. Y sobre dicho plano dibujaremos las funciones de oferta y demanda. Para dibujar ambas funciones plantearemos puntos extremos. ¿Qué ocurriría si el precio fuese cero? ¿Y qué ocurriría si la cantidad fuese cero? Si el precio fuese cero, ¿cuál sería la cantidad ofrecida? Sustituimos precio por valor cero en la cantidad ofrecida y tenemos que la cantidad ofrecida en este caso tendría un valor de menos uno. Dibujamos ese punto, precio cero, cantidad menos uno, sobre el plano euclidio. Tenemos un punto de la función de oferta. Para estimar el otro punto de la función de oferta, vamos a suponer qué ocurriría si la cantidad ofrecida fuese cero. ¿Cuál sería el precio? Sustituimos la cantidad ofrecida por cero y despejamos, teniendo que en ese caso el precio sería uno. Señalemos el punto uno sobre el gráfico. Dado que tratamos con funciones lineales, basta con tener dos puntos para descubrir su trayectoria. Así pues, teniendo estos dos puntos de la función de oferta, puedo dibujarla uniendo ambos puntos. Y de este modo tengo la función de oferta. Para derivar la función de demanda, procederé del mismo modo. ¿Qué ocurriría si el precio fuese nulo? En ese caso la cantidad demandada sería 26, menos dos veces el precio, que en este caso es cero, sería 26. Por lo tanto, si el precio es cero, la cantidad 26 en el gráfico. ¿Qué ocurriría si la cantidad demandada fuese nula? Sustituyendo, tendríamos que dos veces el precio sería igual a 26, por lo tanto el precio sería igual a 13. Dibujemos el punto precio 13, cantidad demandada cero, sobre el plano. Al igual que la curva de oferta, la curva de demanda es lineal y uniremos ambos puntos para definirla. Tenemos la curva de demanda y oferta. Por tanto, estamos en condiciones de determinar el equilibrio en dicho mercado. Recordemos que el equilibrio es aquel punto gráfico que representa el lugar en donde coinciden las opiniones de demandantes y oferentes, sus opiniones respecto al precio y la cantidad. Por ello, para derivar el equilibrio, debemos de igualar las funciones de oferta con la de demanda. Y al hacer esto, podemos estimar el precio de equilibrio proyectando ese punto sobre el eje vertical y la cantidad de equilibrio proyectando ese punto sobre el eje horizontal. Procedemos a calcularlo matemáticamente, sustituimos ambas funciones y pasamos el precio al lado izquierdo de esa ecuación. Como menos 2 precio está en el lado derecho, pasa al lado izquierdo con valor positivo. Menos 1 que está en el lado izquierdo, pasa al lado derecho con el valor más 1. Por lo tanto, 3p sería igual a 27. En consecuencia, el precio sería 27 dividido entre 3. El precio de equilibrio serían 9. Marquemos dicho punto sobre el gráfico. ¿Cuál sería la cantidad de equilibrio? Con el fin de determinar la cantidad de equilibrio, daría absolutamente igual si sustituyo el precio de equilibrio ya sea en la función de oferta o en la función de demanda. Yo lo voy a hacer sobre la función de oferta. En este sentido, considero la función de oferta, menos 1 más el precio, y ahora sustituyo el precio por el precio de equilibrio, que es 9. Menos 1 más 9 son 8. Por lo tanto, 8 sería la cantidad de equilibrio en dicho mercado. Gracias. Gracias.